Hola que tal amigos, hoy vamos a inaugurar nuestro nuevo especial sobre plantas vs zombies en nuestro canal de youtube Vamos a analizar diferentes aspectos de este juego, tanto en su versión 1 como en su versión 2 En su versión 2 hay niveles que se ponen un poco complicados En el antiguo, en el primer mundo se llama antiguo Egipto Muy bien, y como se llama el segundo mundo? Mares piratas Y el tercero? Salvaje oeste Y el cuarto? Cues congeladas Y el quinto? Ciudad perdida Y el séptimo? Fue otro lejano Y el octavo? Dilo así, 1, 2, 3, 4, 5, porque así yo no lo entiendo Muy bien, pero queda de sorpresa La idea es analizar como este juego nos da una concepción de la estrategia, de la táctica, de la selección nominal, de la historia Y como este tipo de videojuegos ayudan al desarrollo del pensamiento Así que a las personas que estén interesadas en nuestros videos Les sugerimos que se suscriban a nuestro canal Que le den like a nuestros videos Y que activen las campanas de notificaciones Para que cuando hagamos un video nuevo lo puedan observar Despídete de nuestra querida teleaudiencia Chao amigos Chao Que estén muy bien amigos Y un feliz día